Arrancan los competidores de la segunda competencia, retrasan la partida Galangol, se queda en el último lugar, salta rápidamente Big Boy Pops a tomar la punta, ataca por el centro Lantau, se acomoda en el segundo, en el tercero Mac Genius, en el cuarto intenta movilizarse All for Love, luego trata de hacerlo el número cuatro, el caballo Sagrada Rey, mientras que el uno Galangol se ha quedado en la última colocación, el tres Big Boy Pops está adelante, en el segundo aparece Lantau, en el tercero Mac Genius, en 22-1, el primer cuarto de Mille, en el cuarto All for Love, al quinto intenta acercarse el Tordillo Sagrada Rey, y continúa el uno Galangol, bastante lejos en la última colocación, se defiende en la punta, Big Boy Pops ataca Lantau por la parte externa junto a Mac Genius, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar, es la segunda competencia de la tarde, Big Boy Pops está en punta, sigue la presión por fuera de Lantau y ataca también por la parte externa Mac Genius, dominando el tres, el caballo Big Boy Pops y trata de colarse el dos con fuerza, All for Love a All for Love por la parte interna, corre mucho y el cinco por fuera, All for Love por la parte interna, inmenso lo pasó de viaje, ganó All for Love. En el segundo Mac Genius, tercero Big Boy Pops, cuarto para Lantau.